Operativo de Seguridad Feria Nacional Francisco Villa reporta el extravio de 19 menores Hasta el momento el operativo de seguridad implementado en las instalaciones de la Feria Nacional Francisco Villa Durango 2024 reporta el extravio de 19 menores que afortunadamente fueron entregados a sus padres, además de haber asegurado más de 600 objetos, en su mayoría armas blancas, los accesos al recinto ferial y en la velaria. El comisionado Oscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública, indicó que este es un reporte preliminar de los principales incidentes que se han tenido al interior y exterior de las instalaciones de la Feria, del 19 al 29 de julio, destacando que se tiene presencia policial las 24 horas del día. Agregó que este operativo se realiza de manera conjunta entre la Policía Estatal, la Dirección Municipal de Seguridad Pública, además del apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección Municipal de Protección Civil y el personal de la Cruz Roja, teniendo una presencia permanente, de ahí que los incidentes que se han registrado han sido menores, sin dejar de lado el lamentable hecho de que suscitó en el estacionamiento principal, donde un individuo atropelló con su auto a dos personas, donde afortunadamente ya fue detenido el presunto responsable. Destacó que en el módulo de niños extraviados se han registrado 19 casos, en los cuales se pudo localizar a sus padres o familiares en lapsos no mayores a los 10 minutos, lo que ha sido una respuesta inmediata, además de destacar que se han colocado a la fecha 11.729 pulseras a menores, donde los padres anotan su número de celular para que, en caso de que sus niños se extravíen, puedan ser localizados de inmediato. En los accesos a la feria se han asegurado 506 objetos y en el acceso a la velaria han sido 101, la mayoría de estos han sido navajas u objetos punzocortantes, pero además se han recogido boxers, tijeras, algunos tanques de gas pimienta, entre otros objetos. Se han puesto a disposición del juzgado administrativo a 8 personas por diversas faltas administrativas. Se han brindado 29 apoyos a la ciudadanía al interior de la feria, como personas con algún padecimiento médico, alguna caída, entre otros. En los estacionamientos se han brindado 22 apoyos, ya sea por alguna ponchadura o falla mecánica de los automóviles, privilegiando la proximidad social y el respeto a los derechos humanos, puntualizó el funcionario de seguridad.